No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, piensa la muda de agua. Si no lo hueras más, tú todo lo tienes, yo qué más te puedo dar. Si no tienes agua, ¿para qué quieres el mar? Cuérdate la lengua, cállate mejor, no me digas nada que yo voy a hacer peor. No me digas que yo, no te doy, no te doy. Quiero lo mismo y si no te voy, te voy, te voy, te voy. 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 Te voy, te voy, te voy, te voy. Te voy, te voy. Te voy, te voy. Te voy, te voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!